¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Aquella simple aventura, Mariana, sin vocación de semilla Hecho en el tiempo raíces, Mariana, abriendo viejas heridas Mi corazón no rechaza, Mariana, nuestra pasión escondida Más mi razón se la lleva, Mariana, por ser la fruta prohibida ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Qué cosas tiene la vida Mariana, qué cosas tiene la vida Qué cosas tiene la vida Mariana, qué cosas tiene la vida Cuando más alto volamos Mariana, nos duele más la caída Qué cosas tiene la vida Mariana, qué cosas tiene la vida